¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto volver a subir algo al canal después de no poderlo haber hecho, ya no sé. En esta ocasión vamos a hablar sobre la serie de Taylor y cómo podemos aplicarla para resolver ciertas derivadas, límites e inclusive ciertas integrales. Va a ser una serie de vídeos donde vamos a poner un ejemplo en cada caso, ¿de acuerdo? En este caso quiero empezar con cómo aplicar serie de Taylor para resolver una derivada. Por ejemplo, la derivada del exponencial e elevado a la a por x, siendo a, por supuesto, un número real, una constante distinta de 0. Y también conociendo que la expansión de Taylor, en particular la serie de McClurin para la exponencial, quiere decir alrededor del punto x igual a 0, pues está dada por esta expresión, ¿cierto? Acordémonos que estos puntos suspensivos son importantes si queremos dar una notación exacta, ¿verdad? Porque esta igualdad se justifica simplemente por poner estos puntitos suspensivos porque estoy dando a entender que esta serie continúa hasta el infinito. De hecho, podemos inclusive dar la serie compacta, pero para este caso no va a aplicar. Vamos a darle a ser expandida de Taylor. Si yo le quito estos puntos suspensivos, pues aquí tendría que poner el signo de aproximación, que nos quedaría nada más con los primeros cuatro términos, que por cierto sería una aproximación, pues, muy pobre, ¿verdad? Para tener una aproximación decente, tendría yo a lo mejor que expandirlo hasta mil términos, por lo menos, ¿no? Bueno, obviamente, esta derivada es una derivada muy simple, todo el mundo la conoce. Sin embargo, en estos vídeos voy a explicar cómo podemos aplicar serie de Taylor. No quiero dar esto como un método para solucionar esta derivada, por supuesto, porque hay maneras mucho más simples para resolverlo. Sin embargo, pues, vamos a ver cómo se aplica la serie de Taylor en este caso. Vamos a empezar. Entonces, como quiero calcular la derivada, pues, voy a utilizar la definición de derivada. Vamos a decir, por supuesto, entonces, que la derivada de estos va a estar dado, según la definición, por el límite cuando h tiende a cero, ¿verdad? De nuestra función original, pero aumentada en x más h, es decir, e elevado a la a por x más h, menos la función original, que es e elevado a la a por x, partido entre h, ¿cierto? Es justamente la definición de la derivada, acuérdense que es límite cuando h tiende a cero, de f de x más h, menos f de x entre h, ¿de acuerdo? Obviamente, este es un límite que se hace cero sobre cero, porque, pues, al poner de inmediato el valor de cero en las h, veríamos que llegaríamos a la indeterminación. Entonces, sabemos bien que esto tenemos que desarrollarlo primero algebraicamente. Bueno, fijémonos que aquí podemos desarrollar esta multiplicación distributiva, esta constante está multiplicando a x más h, entonces, este es igual al límite cuando h tiende a cero de e elevado a la a por x, más a por h, menos e elevado a la a por x entre h. Esta parte de aquí se queda exactamente igual. Y bueno, tenemos también que recordar reglas de la potenciación, que nos dice que cuando yo tengo una potencia que consta de sumandos, puedo escribir eso como una multiplicación de la base. Entonces, esto es igual al límite cuando h tiende a cero de e elevado a la a por x multiplicado por e elevado a la a por h. Esto es lo mismo que esta expresión de aquí, según las leyes de los exponentes. Menos e elevado a la a por x dividido entre h. Muy bien. Ahora, si nos damos cuenta, aquí en el numerador tenemos factor común e elevado a la a por x. Entonces, podemos extraer esa factorización. Es decir, tenemos el límite cuando h tiende a ser cero de e elevado a la a por x, que es factor común de e elevado a la a por h, menos uno. Porque al resolver esta multiplicación distributiva, este por este nos daría este término y este por menos uno nos daría, por supuesto, este término. Y todo esto dividido entre h, ¿cierto? Bien. Ahora, fíjense que nuestra variable de decisión, por decirlo de alguna manera, pues es h, ¿verdad? h es la variable de límite. Entonces, este término, que no contiene a la x y que está multiplicando, se está comportando como una constante. Por lo tanto, lo podemos sacar por fuera según las propiedades de los límites, que nos dicen que las constantes pueden salir a multiplicar. Entonces, esto va a ser igual a e elevado a la a por x, que multiplica al límite cuando h tiende a ser cero, de lo que nos haya quedado aquí, que es e elevado a la a por h, menos uno, partido entre h. Muy bien. Una vez llegando hasta este punto, es cuando podríamos hacer, por ejemplo, cambio de variable. De hecho, ya demostré cómo se hace algebraicamente esta derivada utilizando aquí un cambio de variable, llegando a este punto. Pero el propósito del video aquí es que usemos la definición con el polinomio de Taylor. Muy bien. Entonces, quiere decir que aquí, esta exponencial de aquí la puedo yo desarrollar mediante la igualdad que nos da la serie de Taylor, serie de McClory. Entonces, ¿qué nos quedaría si esta parte de aquí la sustituimos por el polinomio de Taylor? La vamos a sustituir por el polinomio. Pues nos quedaría entonces e elevado a la a por x que está fuera multiplicando al límite cuando h tiende a ser cero. Y en vez de e elevado a la a por h ponemos esta expansión que es 1 más u, pero cuidado porque aquí el papel de u es a por h. Entonces aquí sería a por h más a por h elevado al cuadrado entre 2 factorial más a por h al cubo entre 3 factorial más puntitos suspensivos, ¿cierto? Muy bien. Esto, por supuesto, pues está restándole por acá menos 1, que es el menos 1 que tenemos aquí. Y todo esto dividido entre h. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y vamos en qué se convierte. Bueno, es claro para todos, por ejemplo, que este 1 con este menos 1 pues se puede neutralizar. Entonces nos queda lo que tenemos acá, ¿cierto? Muy bien. Al eliminar este 1 con este menos 1, entonces nos queda e elevado a la a por x que multiplica al límite cuando h tiende a ser cero de a por h. O sea, voy a escribir los términos que hayan sobrevivido. A por h más voy a expandir este cuadrado. Acuérdense que un producto elevado a una potencia se distribuye la potencia a cada factor. Entonces me queda a cuadrada h cuadrada sobre 2 factorial más puntos suspensivos, ¿cierto? Puntos suspensivos deberían ser 3 puntitos. Y todo esto está dividido entre h. Todavía está esa h ahí causándonos ese conflicto, ¿verdad? De la división entre cero. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Si nos damos cuenta, como esta serie continúa hasta el infinito, nos vamos dando cuenta que todos los términos van a contener a la h. Todos los términos en adelante van a contener h. Quiere decir que entonces todo este polinomio tiene como factor común h. Y acuérdense que la factorización por factor común, la más común, la más recurrente, es extraer como factor común a la h de menor potencia, la variable de menor potencia que en este caso viene a ser h. Quiere decir que entonces podemos hacer lo siguiente. E elevado a la a por x multiplica al límite cuando h tiende a ser cero. Aquí adentro vamos a factorizar una h como factor común de a más a cuadrada por h, a cuadrada por h sobre 2 factorial, más a al cubo por h cuadrada sobre 3 factorial. Y ahí, pues ya no me ocupo, denme chance de imaginar que aquí hay puntitos suspensivos, ¿verdad? Y todo esto partido entre h. Fíjense, tengan cuidado con la factorización. Aquí ¿por qué quedó h nada más? Pues porque si tengo 2 y yo ya me llevé una, pues nada más me hace falta una. Aquí quedó h cuadrada porque yo tengo una fuera de haber tenido 3 originalmente, entonces me hace falta 2, ¿de acuerdo? Cosas de factorización, cosas de álgebra. Ahora entonces, por supuesto, pues esta h con esta h sin problema se pueden cancelar. ¿Y qué nos queda? Nos queda e elevado a la a por x multiplicando al límite cuando h tiende a ser cero de lo que haya quedado vivo que es claramente a más a cuadrada h sobre 2 factorial más a cubo h cuadrada sobre 3 factorial más puntos suspensivos. Y bueno, pues como ya quite la indeterminación al hacer esta cancelación, entonces ya podemos evaluar de nuevo, ¿sale? Entonces fíjense que el primer término no contiene la h, entonces este queda como constante, la h se va a evaluar por supuesto en donde veamos la h, claro. Pero como h vale cero y h aquí es un factor, pues entonces al multiplicar por cero, todo se va a hacer cero, todos estos términos se van a hacer cero, ¿sale? Y por lo tanto lo único que me va a quedar va a ser la constante. Y esto pues es claramente un producto, esto es a por e elevado a la a por x, que como todos sabemos es justamente la derivada de dicha función, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta ahí, yo les agradezco la atención, dudas las pueden colocar en los comentarios o mandarme un correo. Muchísimas gracias y hasta luego.